Y el Presidente de la República, Iván Duque, conmemoró los 200 años del Bicentenario. El acto se cumplió en el Parque Principal de la Cuna de la Libertad. Hola, los saludos desde el municipio de Tame, la Luz Araucana, que fue hasta aquí, donde el Presidente de la República, Iván Duque, y la Vicepresidenta de la República, Marta Luciana Mírez, conmemoraron los 200 años del Bicentenario. Escuchemos al Alcalde del Municipio de Tame, Hernán Camacho, quien hizo un reconocimiento al Ejército del Libertador Simón Bolívar, aquí en la Cuna de la Libertad. El Parlamento de Inocencio Sincar, el héroe del Pantano de la Arca, en la parroquia del Padre Fray Ignacio Marinho, el Congreso sacerdote que acompañó a los generales Bolívar y Santander, que es el hogar de Gabriel Palga Santo, que es el jefe liberal derrotado en la guerra de los mil días. Es el pueblo del que es Sobindo Guadalupe, Salcedo Umba, que le pide que el gobierno liberal que firmó la decisión de armas en septiembre de 1953. Tal en la situación monodoso ejército nacional de Colombia, no es por el azar que el digno de la logística de la Armada Nacional diga, de lo que ya no fue estable y escogido. En un día de junio inmortal, Santandería Bolívar ofrece gran apoyo a la libertad. En su intervención, el gobernador del Departamento de Arauca le hizo un reconocimiento a los llaneros. Escuchemos lo que dijo el gobernador Ricardo Alvarado Vestero. El verdadero héroe de la patria, de los llaneros, que siempre acababa, sobrio, altivo, toblado de café negro y mazarado de chivón. El que podía ser cabestero, talabatero, bombero, bombero, dependiendo de las circunstancias. Superficioso, cada uno con sus dos que están pesando con sus propios oídos. Esa es la frase que le hizo para los niños. Y deje de decirlo, y deje también, de nombre íntimo, pero con concepto de patria, de familia, de amigos, hospitalario, generoso, trabajador, comprometido con la palabra empeñado, enamorado de la llanita, de la copla, de la simbiosis con la naturaleza y sobre, con el espíritu de vida, por Dios ordenado, por Dios humanizado, que se puede comenzar. El presidente de la República, Iván Duque, fue quien finalizó el evento, los 200 años del bicentenario en el municipio de Tame, donde hizo un gran reconocimiento a todos los lanceros, a todas estas personas que participaron en la Ruta de la Libertad. Es un día lleno de historia, y un día lleno de maravillosos recuerdos. Hace 200 años, en esta tierra de Tame, se encontraron después de un invierno bastante arraigado, las tropas del general Francisco de Paula Santander, con las tropas del libertador Simón Bolívar. Esa reunión sirvió para que dos de los grandes próceres de nuestra independencia reflexionaran sobre el camino a seguir, reflexionaran sobre la construcción de un mejor futuro, y reflexionaran sobre la inmediatez de las acciones que se requerían para darle el inicio a esta república que se llama Colombia. La Lupara Ucana hizo un cubrimiento especial, mañana le estaremos presentando, más aparte de lo que fue los 200 años del bicentenario, en el municipio de Tame. De la Cuna de la Libertad los saluda Carlos Pérez.